¡Suscríbete al canal! Los invitados y pues el día de hoy venimos de nuevo con una producción de Netflix Van a decir estos ya no quieren ir al cine y se quedan en casa yendo movies Pero realmente no ha habido estrenos así contundentes Hubo uno por ahí que nos negamos a ver Pero pueden ver, checar por ahí nuestros reviews que hemos hecho individuales De la fiesta de las salchichas, sabrás qué hacer conmigo, 719 Contenidos y ahí nomás que no se ha dado que tengamos que ir al cine a verlo Pues lo que hicimos fue ver este documental original de Netflix Sin embargo fue un documental que también tuvo una corrida por festivales Si no me equivoco fue en el Festival de Toronto donde lo presentaron Y su nombre es Amanda Knox Y se estrenó el 30 de septiembre en la plataforma de Netflix Así que ya la pueden descargar en cualquier momento y disfrutarla en la comodidad de su casa Y de hecho también es un ejemplo de lo que se está haciendo mucho Por ejemplo el tiempo a veces ya de espera entre que salen en un festival A que ya se pueda lanzar como a muchas televisiones Eso está muy interesante porque cada vez es un tiempo de espera más corto Y no ocupa ni siquiera pasar como ese intermedio de la corrida comercial o cosas así En el caso de Netflix pasa cuando son... Bueno no, no necesariamente pasa, quise decir, cuando son producciones originales como esta También sucedió a principios de año con Las Elegidas Que creo que a la semana de que se estrenó en salas comerciales Llegó a la plataforma Entonces creo que está muy bien que hagan esto Porque ya no estamos nosotros ahí esperando, buscando el modo Que si los salarios son malos o no llegan Esa siempre es la pregunta de cuándo llegan, ¿no? Y por ejemplo fue muy sonado el caso este de la película que estuvo en Sundance De Birth of a Nation, ¿no? Que es como una nueva... Bueno es una nueva versión pero Nate Parker utiliza el título de esta película Pues para dar una nueva interpretación de esta famosa película ¿Va a llegar a Netflix? No, lo que pasa es que Netflix les ofreció... Para verla dije Les ofreció lana para ponerla Para ponerla Pero el director se negó y dijo No, quiero que la movie se vea en cines primero Ah, ok Pero ya cuando la sacaron en cines le tronó en taquilla Entonces mucha gente ya está diciendo que... Que hubiera hecho el trato Le hubiera ido mejor Netflix Pero fue más una postura ideológica de que esta cine la tienen que ver todos los americanos Y de hecho va a estar en el festival de Morelia Antes de que se estrenen en salas comerciales Ya bueno y aparte que ahí el director ya le cacharon ahí cosas personales Ah, sí, verdad Medio turbias entonces Pero bueno Bueno turbio va a ser el tema constante en este programa Porque vamos a hablar precisamente de este documental de Amanda Knox Que bueno lo voy a decir sinceramente Está basado en un caso que sucedió en el 2007 Yo no tenía mucha información al respecto Me vine enterando Por el documental Ya exactamente por el documental A grosso modo trata sobre una chica norteamericana Que estaba de intercambio estudiantil en la ciudad de Perugia En Italia Y este pues la acusaron de el asesinato de su roommate A ella y a su novio Sin embargo el caso pues se vio un poquito mal manejado Tanto por las autoridades Hay tres capas en esta historia Estuvo mal manejado por las autoridades de Italia Mal manejado por los medios de comunicación Sí Y también la habla sobre cómo Cómo la gente reacciona ante estos casos que En un De hasta cierto punto uno diría Bueno por qué Por qué me tengo que interesar tanto por este tema Si es una chica Como cualquier otra de un homicidio Fue brutal sobre todo para el lugar como Perugia Pero lo hicieron como si fuera un caso internacional Como una ofensa internacional incluso para el país Y toda la manera en la que lo manejaron Sí pues sí El sensacionalismo ¿no? Exactamente Que siempre viene a veces o usualmente se dan ese tipo de casos Digo mencionan como O.J. Simpson Ese tipo de casos que dan la vuelta al mundo Y que es más la sensación que a lo mejor hasta lo que Debería haber o cómo debería haberse tratado A mí la parte A mí de entrada me gustó el documental La verdad no esperaba mucho del material Porque como digo no conocía muy bien el tema Pero está muy interesante Y aquí prácticamente Voy a mencionarlo La crítica Fernanda Solorza No hizo una reseña sobre este documental Y ella hace un comentario Que fuera de todo el sensacionalismo Que hay alrededor del tema También hay una Hay una parte muy importante Sea el trato O el trato que hay hacia la mujer En estos casos ¿no? Creo que yo cuando lo escuché por parte de ella Dije pues necesito ver el documental A ver si es cierto y creo que esa lectura Si la tiene En el sentido de que esta chica El trato que le dan a ella Es pareciera O todo indica que es precisamente Por su posición como mujer Porque no está solamente ella involucrada En el asesinato Hay dos personas E incluso una de ellas Tiene todas las pruebas en contra Y al final ninguno de ellos Fue parte importante de los medios Todo el caso se fue directo a ella A ella ¿no? Y esa parte creo que a mí me gustó mucho Y entra ahí lo que son los medios Creo es un personaje este Yo diría pseudo periodista Porque él se dice periodista Nick Pisa Que es el hombre Así se maneja eso de escribir Perseguir la nota Se me hace lamentable la parte de ese tipo Pero no está mintiendo pues No pero también la postura que tiene A casi el final Yo realmente nunca lo vi Yo nunca lo vi a él como Sí como un villano Sí Para mí más villano la lee Y el detective No y ese tipo también Al final dijo Toda la información que dimos Fue una locura Nomás porque está bien vestido Y todo Y fue una Y fue Dice Y muchos eran mentiras Y lo que más se me hizo desagradable Pero como si no supiéramos Que así se manejan No pero lo que más se me hizo No pero lo que dijera que era periodismo Hubiera dicho mejor Hubiera sido hasta Si tan honesto dices tú que es Hubiera dicho En el periodismo amarillista Sí se manejan las cosas Pero él dice periodismo con un A Todo es amarillista Dice ¿Qué iba a hacer yo? Tomar la información Y volverla a revisar? O sea Si yo hubiera hecho eso Uno más hubiera tomado la nota Y dice Eso no sucede en el periodismo Y yo le hubiera agregado ese comentario Así no sucede en el periodismo amarillista En el periodismo de nota roja De todo Pero en el periodismo como tal Creo que mancha mucho la imagen Este Y es Esa parte creo que queda muy obvia Sobre cómo se manejan los medios de comunicación La otra parte que me gustó fue También cuando dice Amanda Knox Dice A la gente le gustan los monstruos O crear monstruos Porque se reflejan en ellos Dice La sociedad Quiere saber que ellos no son los monstruos Que son otros Para señalarlos y destruirlos ¿No? Entonces A ella le tocó esa parte Creo que El caso de que si ella fue Responsable o no Pues también No lo dejan abierto Creo que queda Pues para mí sí queda muy abierto ¿Queda abierto y no? Yo no sé si fue ella o no fue ella Pero yo donde creo que Así como la sociedad Y es donde Bueno No hemos dado como opinión general De qué nos pareció Yo creo que a mí La movie no me gusta Porque se contradice Yo creo que la película Se contradice Está haciendo lo que el periodista Se supone Dice Que no se debe O lo que tú dices Que no se debe hacer ¿No? De que No se debería Así como a la sociedad Le gusta crear monstruos También le gusta crear héroes Y a mí siento que Amanda Knox Si es que fue injusto Pues la situación Por la que pasó No sé si esto va a ser spoiler Pero está basado en hechos reales De que realmente Sí termina ella en prisión Varios años Si no fue Pues qué lamentable Pero si fue ella Pues ahorita está Como una asesina libre En el mundo Pero bueno Eso es a lo mejor No tan importante Pero Netflix Creo que ya lo había hecho bien Con esta serie De Making a Murder Haciendo un asesinato Que explora En varios episodios Como esta idea También de Steve Avery Que es acusado De unos crímenes Y luego Pero ahí sí Era un hombre detestado Por el pueblo Entonces obviamente A lo mejor por la longitud Explora como esa situación De una manera Más contundente Y también La diferencia Steve Avery Sigue en la cárcel Pero sigue apelando De que él no lo hizo Y te muestran Tanto evidencias Como que no Como que sí Como esta ambigüedad rara Y así como siento que Sí es verdad Eso que a la gente O a la humanidad Le gusta generar monstruos También le gusta Generar héroes Y en un documental O sea Me preocupa que en el documental Nunca se explore a fondo Como o con rigor El asesinato en sí mismo Pues la muerte de la chica Como la familia No va por ahí Por eso Porque los documentalistas Que quieren pintarse Como héroes De que vamos a contar La verdadera historia De Amanda Knox Pero ¿Quién está contando La historia de Meredith Kersher? ¿No? O sea Por lo que pasó Su familia Su mamá Nomás la ponen Como una toma Y sus hermanas Pues que a fin de cuentas Nada está dirigido A que sucediera Ese asesinato O sea O sea No había problemas externos Pues no Pero la investigación De internos Eso era Para mí es lo que yo entendía El documental No iba para allá Para mí cae una contradicción Porque mucho se habla De sobre la belleza De Amanda Knox Una chica bonita De que Tan O sea Como que así como La pintaron a ella Como la demónica Y una bruja También Ritos satánicos Y va a sonar frío y malo Pero la razón por la que es famosa Es porque es bonita Si fuera otra persona Por ejemplo Steve Avery En ese documental Pues es un señor Así Sureño Norteamericano Que lo ves Y si le crees Que es un violador Asesino ¿No? Y pasándote en lo visual Y eso es lo que utilizan ellos Para como argumento Pues esta chica Y dice No, ella ¿Cómo va a matar a alguien? ¿No? Más bien Sus encantos de mujer No sé, siento que la película Es bastante contradictoria Y me molesta Y si quieren ver una película Sobre cacería de brujas Mejor que esta Que ha salido este año Vean la bruja De Robert Eggers Que aunque es ficción Creo que explora mejor esta idea No, yo Bueno Aquí el documental Se me hizo muy manipulador Y eso es lo que hace Que no me guste la verdad Estoy de acuerdo con usted En que puede interpretarse De ese modo Porque así lo vio usted Pero yo no estoy de acuerdo En que el documental Sea contradictorio Yo creo que queda muy claro Desde un principio Hacia donde va Manipulador, manipulador Y eso de que si es bonita Y es por eso Tampoco lo creo Porque el Si vamos a eso Hubiera llamado la atención También el novio El Rafaelo Solécito Bueno, a mí no me gustan Los chicos No, no, no Por eso Entonces tú ya te estás Yendo a la parte De que porque es mujer Y es bonito Entonces porque si es hombre Y es bonito No funcionó con él Simplemente porque es hombre Y eso queda muy claro Que porque son hombres No interesaban O sea, interesaban Ponerla a ella Como la bruja La comehombres La de los ritos satánicos Y ahora que digas tú Que también lo del periodista Queda como un verdadero villano Cuando está armando Las notas Con esas imágenes De ella Con una metralleta Y el otro disfrazador Por eso Pero él está Les poniendo necesidades Eso es desagradable Totalmente Y es creado Por una sociedad Que quiere eso O sea, la misma Al final cuando la chica Y no hay pruebas contundentes En ningún momento De que sí haya sido ella En ningún momento Porque incluso hay grabaciones Del tipo que tenía Todas las pruebas Dice que no estaba ahí Pero por ejemplo Ok Creo que también la gente Queriendo Cuando la declararon libre Y que están diciendo No, vamos a pelar Hay que acabar con ella Ya no saben ni qué O sea, ellos simplemente Están basando En lo que leyeron Otra cosa El tipo El periodista habla De manera muy contundente Sobre ella Y yo nunca vi Que la entrevistara Entonces eso también Les habla mucho No le dieron acceso Entonces No, pero Ahí tuvo acceso a todo Menos entrevistarla Que era lo más fácil Es que eso era lo más fácil Pero no era lo más atractivo Para la nota Porque si va a defender O sea, más bien me molesta No me molesta Pero por ejemplo Que estemos tomando Que al final Todos los documentales Caen en eso Es la visión del director Y de los realizadores Que Pues tú les tienes que creer Que la versión que ellos O sea, como lo mismo Que siento yo Que hace el periodista De que tú tienes que creer Que la versión que ellos Me están contando Es la real No sabemos que hay otra cara De las cosas Él en todo momento Sabía que no era real Él nomás dijo Me gustó la nota Tenía todo Y el documentalista Nos está presentando La historia como si Ella fuera inocente No es cierto No es cierto Queda abierto Queda abierto Queda con la información Que te da Te queda claro Que hay muchos dudos Pero nos pone la idea Así abrazando a su familia Luego cuando la libera Cuatro años en la cárcel Perdidos de tu vida Es obvio Por eso Por eso Pero me refiero Que te está manipulando El director Para que sientas Ciertas cosas Yo no sentí De que terminas Manipulador al documental Entonces ¿Cuál es el propósito? Pues al siento Que yo lo vi Dije Ah pues es como un episodio Yo lo que veo es Con mejor cinematografía La sociedad como reacciona Hacia esas situaciones Y que está sucediendo Mucho actualmente Yo creo que por eso Sacaron el tema Y por eso sacaron el documental Que ahora en redes sociales Y en medios Se da mucho esto De ser juez y verdugo Ante la menor provocación Antes sucedía Y ahorita sucede más Por las redes sociales De manera todavía más fuerte O sea las ideas están bien Es que yo no estoy También te pone Lo de los medios Que queda muy claro Y también lo de la investigación Pues está ahí Pero porque también Pues son sistemas Totalmente distintos De judiciales O sea yo no estoy Rebatiendo esas ideas Sobre la casa de personas La casa de figuras públicas De mujeres O sea como Pero yo nunca lo sentí Tendencioso Esos temas Ah bueno Esos temas que tú planteas Se me hacen bien Lo que yo siento Es que esta película Si es tendenciosa Si es manipuladora Y te hace que estés Siempre de un lado Y que creas que tales Claramente este señor El detective Y el periodista Son los malos No Mandan oxy Sus ojitos azules Es la buena Y dan como sufre Y eso no me gusta En el caso Incluso de Solécito Que es el que De repente Cambia la versión Podrías decir Que es villano Pero no Lo entiendes Entiendes la situación De ella Incluso yo entendí La situación del policía Porque estaba como Obsesionado también Con un rollo de detectives Y lo entiendes Porque el entorno Sí lo maneja A mí el único Que me desagradó Por ya circunstancias Personales Perdón Por elementos ya Que uno lo ve De manera personal Es del periodista Y cada quien Tú lo tomaste Como que era Un güey Que nomás Estaba haciendo El trabajo Yo lo tomé Como un pseudo Periodista O sea Digo nosotros También aquí En la ciudad Conocemos gente Que se dedica O sea Por eso Eso no significa Que esté bien Pero tampoco Eso es lo que O sea Ni siquiera viene de él O sea Me molesta Que lo pongan Él como el que Él hizo mal Ay pero es bien cínico O sea El tipo está así Como que Pues que mejor Que ser así Que ser falso Y decir No me preocupa Y al final También se justifica Es como que No pues yo Yo fue así Me molesta más La gente que se quiere Vender mejor Bueno fue un tipo Que se me hizo El medio del periodismo Y vestirse bien Y todo el rollo Y responde a necesidades De los medios Y todos actúan igual Se me hace cínico Y es cínico O sea Del modo que lo quieras ver No es defendible Y lo vemos en escala menor Desde que publicamos Algo en Facebook Por los likes Yo entiendo Usted va incurrido en eso Y también yo Y todo el mundo Yo entiendo Desde que publicas Tu foto para un like Ya estás en colores Yo digo Está bien que tú digas Que todos lo hacen Que eso es totalmente Distinto A que esté bien Yo nomás estoy diciendo El tipo es un cínico Y lamentablemente Muchos de esos medios Viven de ese tipo De información Y lo que se me hace Más desagradable Es que se justifique Y lo más chistoso Que eso lo ves tú O sea Que él manejara Toda la información Y nunca tuviera Ni siquiera una entrevista Con ella Es todo Pues no nos vimos A lo mejor si la tuvo El documental no nos quiso decir Porque el documental Nos mostró lo que quiso mostrar Se vio todo Se vio todo De las grabaciones De las entrevistas Yo no sé Yo no sé si se vio todo Vean mejor Making a Murder Como vean Amanda Knox Yo le doy una calificación De nueve Se me hizo un muy buen documental Y tienen que aprovecharlo En Netflix Señor Vijandes Todo su odio Escúpalo de este momento ¿Cuánto le da? ¿Qué calificación? Le doy un cinco Porque este Está con O sea Como peli Es que también nos fuimos Por otro lado Porque como película Es un cinco Bueno Como película Como construcción De un documento Audiovisual Puede ser que tenga Uno ocho O mejor Uno ocho punto y feria Pero como Como esta idea Como que va a ir más lejos O que proponga algo Creo que es un cinco Casi tirándole a cuatro Pues no creo que no propone nada Y pues Yo creo que promone mucho Y además está haciendo Una tendencia Me provocó no más Mandarle cartas O correos Amanda Knox Y preguntarle Porque es de mi edad Entonces creo que todavía puedo Como estás Ya conociste a alguien O no Porque no te provoca otra cosa Más que se enfoca en ella En este plano En sus ojos azules Que manera tan No Yo nunca vi Fíjate Yo bueno no sé Son maneras totalmente Distintas de verlas Yo nunca vi Esa parte en el documental Yo vi una persona Y eso fue lo que hicieron Los medios Ajá El detective este Y sus creencias Que la vieron Oh esta mujer Que ya americana Que viene Ajá Es que eso es Vean la bruja mejor Y tú lo estás sosteniendo Vean la bruja Por eso No es que yo nunca Lo estás sosteniendo Como que sí Pues por eso Pues para que está bonita Y para que es mujer Nunca critiqué las ideas Nunca critiqué esos conceptos Yo también estoy en desacuerdo Que el periodismo sea eso O sea pero Siento que esa movie Te manipula Para que sientas esas ideas Y no Pero como movie No propone nada Los documentales Siempre son subjetivos Como cuando Hacemos nosotros Nuestras reseñas No y por ejemplo Creo que los elementos Son muy buenos Del documental Creo que la información Está muy en nuestros días Creo que es un documental Que se tiene que ver Igual que Vean mejor Making a Murder No pues también vean ese ¿Por qué ese? Que vean a Amanda Knox No significa que los vaya a evitar Que vean Siento que ese Transmite mejor las ideas De hecho hay otro documental No sé si luego También original de Netflix Sobre dos chicas Que fueron abusadas sexualmente Por los integrantes Del equipo de fútbol americano Y que también fueron Sí es original de Netflix Luego les damos ahí En Face Les ponemos el dato Creo que se está Es el tema Como ahorita De los documentales Esperemos que no se explote De más Como suceden Muchas cosas Pero Creo que sí vale la pena Ver a Amanda Knox De mi parte Vean a Bruja De Robert Eggers Vean todas esas películas Yo los Incluso yo los invito A que vean La Bruja Que vean Making a Murder Que vean Amanda Knox Que vean incluso El documental Que después les vamos a decir Cuál es Si ya vieron Todo lo que es en Netflix Pues dejen ahí a Amanda Knox Al final de la librería Para nada Veanlo primero Y después ya vean Bueno pueden ver la serie Porque salió antes Por derecho de antigüedad Salió en diciembre Por ejemplo Esa serie Tarda tres episodios Es nomás el juicio Que nomás estar viendo Gente en un jurado Sí pues al fin de cuentas Una serie Y esas son las ventajas Y eso Te da tiempo Para más cosas Que una movie Que manipulo todo Pero bueno Pues no estoy de acuerdo Pero sí estoy de acuerdo En darle un 9 O sea estoy de acuerdo Conmigo mismo Para darle un 9 5 No estoy de acuerdo Con usted Deplorable completamente Esos son nuestros comentarios De el documental Amanda Knox Que ya pueden ver en Netflix Nos despedimos No sin antes invitarlos A que ingresen a las redes sociales En facebook.com Diagonal Esquina del Cine ¿Dónde lo pueden ver Ustedes señor Brijandes? Ahí me pueden encontrar En Twitter Y en Instagram Arroba Brijandes Y a mí en Arroba Esquina del Cine ¿Y dónde más señor? Este para tú Nuestra cuarta temporada Esquina del Cine Para nuestro show Dedicado al cine de terror Llamado Oslo 24 Y mucho contenido más Videoblogs Series web Y próximamente Noticias del BajaWebFest 2016 Entren a Telenub.tv Telenub.tv Suscríbanse Completamente gratis Y listo Con eso nos despedimos Hasta la próxima Bye